¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma Este es el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe Hay que estar muy atentos, las tormentas fuertes, granizadas, posibles tornados, incluso viento fuerte Van a continuar en México este fin de semana, asociados a varios sistemas meteorológicos También hay que estar atentos en el Caribe para una posible formación ciclónica Esta es la carta pronóstico para este primer día de octubre Se prevén tormentas desde la región sur, centro, noreste del país Asociadas a una línea C, que hay una línea de convergencia Esto también va a traer algunas granizadas y formación de algunos torbellinos, tornados Supercelda y no Supercelda, principalmente los Supercelda en la zona fronteriza En Coahuila, en Teomaulipas, en Nuevo León y los no Supercelda en el centro del país En el sureste, una baja presión, una vaguada, convergencia de humedad, generando tormentas en la península de Yucatán En Centroamérica, pues también la vaguada monzónica, favoreciendo chubascos y tormentas Que esperamos para este día sábado, pues vamos a tener más de lo mismo Una vaguada en el sureste del país, generando convergencia de humedad y tormentas en la península de Yucatán Los Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca Convergencia de humedad también asociada a una línea convergente desde la parte centro-noreste del país Conectándose con una línea seca y un sistema frontal que va a estar en la parte norte de México Eso va a seguir generando tormentas importantes, granizadas incluso De hecho en algunas zonas podrían presentarse encharcamientos o inundaciones En el centro del país particularmente hay que tomar precauciones de esta situación Mientras tanto en la región del Caribe, pues hay una vaguada y una onda tropical Que estarían pues combinándose y podrían gestar un posible ciclón Y aquí tenemos el pronóstico para el día lunes Vemos que va a continuar este sistema frontal al norte del país Generando tormentas en la región noreste También en el occidente algo en estabilidad desde el Pacífico generando lluvias Mientras que en el sureste una vaguada generando tormentas en toda la región y península de Yucatán Países del norte de Centroamérica Mientras que en el Caribe Central tenemos esta posible formación ciclónica Hay que estar atentos de esta situación Aquí está el pronóstico de lluvia acumulada para los próximos días Vean ustedes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas Con probabilidades de lluvias importantes Igual la parte centro, occidente, sur Posibles inundaciones en esta zona Igual se incrementan las lluvias al sureste de México y en Centroamérica Así que estén atentos de la situación, les deseo un excelente día Agradecemos a nuestros patrocinadores Hospital Faro del Mayab Pinta con confianza Pinta con vered Dinero inmediato Tu aliado efectivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!